Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, hoy se posesiona el nuevo contralor Carlos Hernán Rodríguez, ¿no? A las once de la mañana en Palacio de Nariño. Caramba. Ya está programada, el presidente Petro ya regresó de su visita a Perú y lo va a posesionar personalmente. No entra en funciones todavía, porque es que el actual contralor Carlos Felipe Córdoba va hasta el viernes. Entonces, digamos, en teoría vamos a tener por unos tres días, cuatro, cinco días, dos contralores. Obviamente, el que va a estar en ejercicio es Carlos Felipe Córdoba hasta el viernes. Y el lunes siguiente ya entra en funciones el contralor Carlos Hernán Rodríguez. Como cada contralor llega con su cuadrilla, él ha llegado acompañado de la experimentada periodista Lucía Esparza Baena, como su jefe de prensa. Y ahí hay un intercambio humanitario. Ah, sí, sí. Pues se va para la Procuraduría. Ah, intercambio humanitario. La reclutó exactamente Margarita Cabello. Y bueno, los buenos jefes de prensa también se los pelean. Uy, por supuesto. Y lo que no está muy claro es quién será el vicecontralor o vicecontralora. Sigue sin confirmarse todavía si va a ser o no Andrés Castro el que fuera el contralor distrital. Ese había sido el, digamos, como el trato un poco. Por eso él en algún momento declinó y empezó a ayudarle al señor Rodríguez en su campaña. Vamos a ver si se honra la palabra. Pero bueno, así están las cosas. Y hoy tendremos dos contralores. Uno posesionado, pero no en ejercicio. Y el otro ya terminando. Lucía Esparza Baena, gran periodista de toda la vida. Ex-RCN. De toda la vida. De toda la vida. Ex-24 horas. Claro, Noticiero de las 7. Programar. Fue presentadora en Noticiero de las 7. Fuimos compañeros en esa época. Estuvo en Caracol Radio muchos años. City TV. En City TV. Estuvo en París. Estuvo en Caracol Radio. Estuvo en la FM. Yo traje con Lucha. ¿En la FM? Bueno. Yo traje con ella en City TV. En City. Sí. Una mujer camelladora. Uy, pero berraquísima. Y sabe qué me dijo? Que ni siquiera se conocían. O sea, que ella ni lo conocía. Básicamente lo conoció el viernes. ¿De Pasto? Sí, de Pasto. Habla muy bien de ella eso. Lo conoció el viernes. Y hablaron y se conocieron. Y él le dijo, yo quiero que usted sea mi jefa de comunicaciones. Sí, una berraquísima. Pues mucha suerte al nuevo Contralor. Hoy a las 11 de la mañana. Y a doña Lucía Esparza Baena como nueva directora de comunicaciones de la Contraloría. 7.50 esto es la FM en las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.